Adivinar quién es en Silly Fiesta, fiesta En pleno efecto M90 para ti Hasta el final tendrás que resistir Fiesta, fiesta Con el barrio y las mofas por aquí Aquí de guay, todos bien Vamos, ven, suba el tren Todos iguales, somos b-boys, men Oyéndome si la escuela nueva y la vieja también A Dry Gold Gwen le damos las gracias Por los ojos abrirnos, cojo el oro y los bambos Ahí estás, es uso, con los reyes del mambo Alma vacía está, allá va, un saludo, mando Al frente buena gente y pack, si vas de Rambo Y la B90 crew aún quiere más luz Mirar hacia la pista y ver que bailes tú Electro b-boy, ellos chanelan y me oyen Y sin respeto faltas a los breakers que te follen Me molan los supremos de Valencia Son la crema y los crack huevos Si salen esos queman Ese chimo, ese viruta y las tres k-k's Que con la LAF van pa'lante y no pa' atrás Y en general dan ver al bien y en Murcia con el Boris José L, la quimera, posi, antipolis Que con la SKP aquí están como el diablo RWK y el Pablo habló Chicos, chicas, vamos con Curtis Blow ¿Dónde están? Esa gana, juventud Pow pow, no importa donde estéis si os montáis el show El hip hop no violento, es verdadero amor Y vamos, húndele, delincuente abis, te dan Buen rollo mariachi como tu pies, bang Desde aquí a Los Ángeles, no fumamos unas L's Escuchando al Dr. Dre y a los Zyper nobeleres Que van de vaniláis, y aunque sean guays No deben meterse y venderse pillando cacho Y que te den, jugando en lo que crees No te entiendo ni crees, porque aquí, homie No se rapea en inglés Al eliminar quienes en sí Fiesta, fiesta, en pleno efecto M90 para ti Hasta el final tendes de resistir Fiesta, fiesta, con el barrio y las mojas por aquí Aquí la Emi y el peor Pues sí, hermano Cambiando ya de tema Podría ser tu cruz Yo te conozco, me suena tu cara Me jago en tus moves ¿Qué queréis, fiesta? Pues vas a flipar tú Dondolón, 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 dondolí Ni una base he visto todavía del BPD Si esto sí te impide, Alicante, dímelo a mí Se salva el picolo, el mar, que crazy beat ¿Ahora qué venís de gangsta? Tira a dormir, a la mala no nos gana No me mosques, hostia Que DJs, basculáis Son chulillos, no pirulés Hubo ganas, hubo equipo y toda la peña esperándoles Sonríen, van de guay, pero ya no los ves Más mierda de lo que crees No aprobaron el test Se lo creyeron, pero mucho así vararon francés Ellos no son de la peña, la vela cinco pes Y what's up, estáis aquí, decir a quién queréis más ¡Queremos un hijo tuyo! Os lo mando por paz Disfrutar con lo que hacéis, como el Joker y el Dash Preciéndole al graffiti con el booty, centrar y el ISO Pero sin permiso, y apoyando a todos los insumisos Adivinar quién es MC Lee Fiesta, fiesta En pleno efecto M90 para ti Hasta el final tendrás que resistir Fiesta, fiesta Con el barrio y las mofas Por aquí Por aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!